La Corte Suprema de Justicia anunció este lunes que rechaza la petición del gobierno de Donald Trump para revisar de manera rápida un fallo de una corte federal que reactivó el programa DACA el pasado 9 de enero, un beneficio migratorio que ampara de la deportación a 700.000 Dreamers. Los magistrados reunidos en conferencia a puerta cerrada atendieron un recurso presentado por el Departamento de Justicia con carácter de urgencia, con el objetivo de revertir el dictamen y mantener la cancelación de DACA ordenada por el presidente. El anuncio de este lunes supone una fuerte revés para la administración de Trump y permite que el programa siga activo, tal como determinaron cortes inferiores. DACA fue eliminado por Trump el 5 de septiembre del año pasado, poco después de más de cinco años de vigencia. El programa ha beneficiado a 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir los 16 años y se conocen como los Dreamers.